Tienes que intentar llegar al océano. Necesito dinero, papá. Extraña vida la vuestra. El terror ciego puede fácilmente pasar por Valencia. El terror ciego puede fácilmente pasar por Valencia. El terror ciego puede fácilmente pasar por Valencia. Nunca serás así. Estaríamos todos mucho mejor si no hubiera estado. No. 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 Ojalá tuviera una razón para vivir. No. 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 No.